No era la boda ese día, pero debió adelantarse Hasta el mes de noviembre, ellos tenían que casarse Pero su cita en el cielo, la puso Dios mucho antes Todo tenían ya comprado, anillo, aguar y las carras Por orden de los padrinos, también la misa apartada Era de Beto y de Nancy, la boda más esperada El día de San Antonio, el pueblo estaba de fiesta Pero cayó la desgracia, cerca de la concurrencia Con trailers despedazada, de lado la camioneta Toda la gente corría, los que miraban lloraron Pero no reconocían, dos cuerpos bien destrozados Pero ya dada la seña, someto y Nancy gritaron Se levantaron los cuerpos, para llevar a velarlos Pero una voz fuerte dijo, soy el padrino de lazo La iglesia ya está arreglada, listos para casarlos Fue una boda de muertos, y luego en el Campo Santo Como dos enamorados, la Beto y Nancy encerraron Y en vez de baile esperado, se comenzó un novenario